Primero, antes de todo, felicitar al club de poder hacer lo posible a fichar a un jugador como Papu. Eso es lo primero. La verdad, ahí creo que yo, todos mis compañeros, el cuerpo técnico y todos los sevillistas estamos muy contentos de tenerlo aquí con nosotros. Después, yo creo que él es mucho más media punta atacante y yo me veo mucho más cercano a ser hasta un pivote. Creo que el rol ahí es muy diferente. Yo creo que lo que vemos también entrenando juntos que nos gusta jugar juntos, que nos gusta estar en el mismo equipo y eso nos puede dar muchísima más fuerza en todo el juego. Pero claro, con jugadores así, la verdad, se disfruta muchísimo y creo que ha sido un movimiento importantísimo para nosotros. Bueno, claro, no es solamente por Lucas. Creo que necesitamos a todos los jugadores. Y más a un jugador como Lucas que está compitiendo en cada partido de una manera increíble, que va por delante con la lucha, con el esfuerzo y todo. Y después, claro, marcando también muchísimos goles. Es una gran pena. Estamos esperando de que le hagan ya más pruebas para ver cuándo tiempo va a estar fuera. Hablé ayer un poquito con él y la verdad, le he escuchado un poquito más animado, que es lo más importante. Sabe que estamos todos con él. Y de ahí también decir que se entiende que ha pasado en un partido de juego. No hay ningún problema ni con Gené, ni con el Getafe, ni nada. Eso puede pasar. Es una pena que en ese sentido ha tocado ahora un compañero nuestro. Pero Lucas sabe que puede contar con el apoyo de todos. Y vamos contando los días para que esté con nosotros lo antes posible. Ante todo, claro, deseo todo lo mejor al FC Barcelona. Eso es lo primero. Ya saben todos los colegios que llevo al Barça siempre conmigo. Y ojalá que vuelva lo antes posible la tranquilidad. Creo que es muy necesaria. Al final creo que todo depende un poco de cómo va el equipo. Y el equipo de momento, la verdad, va muy muy bien. Creo que se ve que el Barça, la verdad, cada semana van con más ritmo. Así que nos espera un partido muy muy complicado. Y de ahí pues solamente desear todo lo mejor y que vuelva la tranquilidad lo antes posible. Y bueno, toda la suerte de ese mundo. Menos en los partidos conmigo. Bueno, yo creo que hablar de Leo ya es un poco repetirte muchas veces. Creo que no es ni lo que creo yo, ni que creas tú o cualquiera por aquí. Creo que al final ya sabemos que va a ser su decisión. Ha dicho que va a decidir al final de temporada. Creo que ya que ha firmado ese contrato con esa libertad, pues se lo ha ganado. Y de ahí pues creo que hay que darle tranquilidad para que él decida lo que su corazón quiera. Al final, lo que todos queremos, lo que nos gusta el fútbol en general y más que hemos estado con él, es que él esté bien, que esté disfrutando, que esté contento y que puede transmitir esa alegría que tiene día a día al campo, ¿no? Y creo que eso es lo más importante. Después, creo que ya hemos opinado bastante todos. Y es que disfruta del fútbol y que después decida y sabe que tiene el apoyo de todos nosotros. Bueno, yo ante todo, bueno, no sé, lo veo un poquito así porque a mí me gusta mucho, por ejemplo, la NBA. Sí. Por ejemplo, ahí está todo abierto y se sabe lo que entra, lo que sale y todo. Para mí eso no es ni un problema. Y yo aparte nunca en ese sentido pregunto lo que gana un compañero, lo que gana otro, lo que tiene ese club, lo que tiene otro. Yo creo que todo lo que hace Leo, creo que también hemos visto lo que es capaz de generar, ¿no? Para eso es una barbaridad, ¿no? Y yo empiezo por mí en ese sentido. Yo cuando he estado viajando con él, con el club, en giras y todo, es que siempre se pide a Leo y a alguno más. Leo y a alguno más. Es así, ¿no? Y creo que entre Leo, Cristiano y a lo mejor Neymar y después pocos más, son jugadores que son capaces de mover tanto que hay que entender eso, ¿no? Después de números, ahí no creo que no debo ni quiero entrar. Eso él se merece todo. Estoy convencido de que a todos los jugadores les gustaría jugar con Leo. Yo he tenido la suerte de haberlo hecho durante seis años y encima haber ganado todos los títulos posibles. Así que yo, bueno, mi pensamiento o lo que a mí me recuerda hacia Leo es siempre todo lo mejor y el agradecimiento máximo. Hablando de dos jugadores, ya ni decir lo que han costado, ¿no? Pero la capacidad que tienen. Creo que para mí siempre, yo siempre decía a Antoine, que es uno de los jugadores favoritos, ¿no? Míos y de cualquiera, porque es un tío primero muy abierto, muy cercano, que entra en cualquier vestuario de una manera increíble. Un trabajador, un goleador que no hay otro, ¿no? Con una calidad impresionante. Después, Dembeleu es un jugador a lo mejor con la calidad más alta que hemos visto en mucho tiempo, ¿no? Porque sinceramente tiene todo. Ha tenido la mala suerte de muchas lesiones y todo. Y después que tenga un poquito también miedo de esforzar, también es normal y parece que ha llegado ahora a un ritmo increíble. Me he llevado con él, la verdad, muy bien y me alegro muchísimo porque se lo merece. Es un chaval, la verdad, que tiene toda la carrera por delante y lo que está haciendo, lo estamos disfrutando todos, ¿no? Y va a ser muy complicado competir contra ellos, pero entre todos hay que parar esa fuerza y la que se ve cada partido mejor y mejor. Todo lo que he vivido en Barcelona, ya en general, no solamente en el campo, sino también fuera, ha nacido mi hija pequeña en Barcelona. Tengo muchísimos amigos, tengo mucha gente con muchísimo cariño. Cómo se ha portado la afición conmigo, llegando hasta mi casa a entregarme un premio por el comportamiento y el cariño hacia ellos. Igualmente lo que he recibido yo de ellos mismos, eso sí es impresionante y por eso ese cariño va a ser siempre ahora y para toda la vida. Yo creo que hay que soñar con el próximo partido. Hay que soñar con poder hacer un gran partido contra el Barça, después del fin de semana, que después también llegue a toda la Champions. Y ni siquiera pensar lo que va a pasar a finales de abril, mayo o lo que sea. Si no, ya disfrutar con llegar mañana por la mañana a otra relación deportiva y estar juntos, entrenar juntos, porque el grupo que hay es algo de poco a veces visto en general en el fútbol. Hay una unión increíble, pero ya entre jugadores, cuerpo técnico, todos los centromédicos, los chicos de aquí de prensa. Hay un ambiente tan familiar y tan unido que es increíble. Esa fuerza se saca después también al campo, porque ya parece que no son solamente 11 en el campo, ya que no hay afición, pero tienes la fuerza de unos 50 o 60 personas que estamos aquí día a día trabajando juntos y ese es el sueño. Es el sueño de mañana poder estar disfrutando otra vez juntos aquí, dando todo por nuestro Sevilla Fútbol Club. Y eso es lo más bonito que hay y seguramente que después los resultados ya vienen por sí mismos a final de temporada.